Música Hace ya tiempo que salió el trailer de Five Nights at Freddy's Security Breach Hoy hablaremos De que tratar el juego Y analizaremos Todo lo que viene En el trailer Vemos como Freddy ataca A la guardia de seguridad La guardia de seguridad se llama Bunny Bunny es la siguiente guardia de seguridad Que va a proteger a los niños De este Freddy Que también está hambriado De venganza Nadie sabe de qué Pero aquí veremos un pedazo del trailer De Five Nights at Freddy's Gregorio Tus amigos se preocupan por ti Están conmigo Vamos allá Gregorio Puedo enloquecer a veces Pero eso no No pasará otra vez Ha sido un día difícil Para todos nosotros Porque no vuelves a casa Y jugamos juntos No pasará otra vez Es solo Gregorio Quédate quieto Creo que ya los encontró La verdadera pregunta aquí es ¿Quién creó estos animatrónicos? Si bien William Afton Está muerto Y todos lo vimos morir Tal vez tenía repuestos Cuando los creó En el 83 A estos animatrónicos Voy a ver que al final Del trailer Se ve una silueta Con ojos rojos Puede ser esta coneja La que manipula Estos animatrónicos A ser malos Nadie los sabe aún No han sido muchas cosas reveladas En el teaser trailer También se puede ver Una pizzería más mejorada Con más juegos Y más carteles De animatrónicos Nadie sabe aún Quién abrió esta pizzería Pero sí se sabe Que todo esto va a pasar En un centro comercial También aquí se puede ver Una imagen de los animatrónicos Con la guardia Bunny ¿De dónde venderá esta persona? ¿Y cuál es el motivo De que se metiera a trabajar aquí? En esta pizzería El título español En el título De finita phrase Quiere decir Inrumpición de seguridad Nadie sabe Quién inrumpió la seguridad Bien Si les gustó este video No duden en dar like Porque nos veremos En el próximo Video De ooooh No duden en dar like No duden en dar like No duden en dar like Gracias.